Para prevenir y detectar situaciones de violencia contra mujeres y niñas en comunidades indígenas y rurales, se realizó la tercera edición de las Caravanas Violetas, en municipio de Felipe Carrillo Puerto. En esta caravana asistieron 305 personas, donde niñas y niños realizaron actividades para aprender los tipos de violencia a través de los colores y del dibujo. Los instructores ofrecieron a las mujeres charlas de género, talleres de prevención de la violencia, asesorías jurídicas y servicios de salud a los ciudadanos de esa comunidad. Es en la quinta caravana desde su implementación y la tercera que se realiza en el municipio de la Comunidad de Señor. Rocío Moreno Mendoza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, mencionó que en marzo de este año arrancaron con la Caravanas Violetas y hasta el momento han atendido en comunidades de los municipios de Ibaracalar, Otompe Blanco y Ferripe Carrillo Puerto. A más de 1.800 personas, de las cuales 1.266 son mujeres, brindando más de 3.200 servicios y acciones. Mi nombre es Gabriela Tienda, desde Cancún Channel y Contra.noticias. Gracias. 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 Gracias.